En Bolivia, otra revolución está en marcha, dirigida por Víctor Paz Estensoro, contra los grupos oligárquicos sustentados por el ejército. Los varones del estaño, las 30 familias más ricas del país, la llamada rosca, controlaban el 67% de la economía, mientras casi el 80% de la población tiene una renta anual inferior a los 100 dólares. Los indios bolivianos, marginados desde la conquista, representan casi el 60% de la población, pero poseen sólo el 7% de las tierras. Cualquier tentativa de los indios para recuperar las tierras de sus antepasados es ahogada en sangre por el ejército y los latifundistas. He aquí un inédito documental militar boliviano. ¡Gracias! ¡Gracias!